En el estudio, muy buenas a todos los oyentes y radioescuchas de HCH, nos hemos trasladado hacia el centro de asistencia Alonso Suazo, más conocido también con otras personas como La Sanidad, aquí en el barrio Morazán de la capital. Me acompaña Ana Zapato por parte de Citramedis, muy buena Ana. Cuéntenos, ¿cuál es la problemática? ¿Por qué ustedes se están tomando esas medidas? Bueno, muy buenos días. Yo soy miembro de la seccional de aquí de Citramedis, pero ahorita estamos pronunciándonos, ¿verdad?, como enfermeras de aquí de Alonso Suazo, donde estamos siendo afectadas en el área, bueno, ahorita en la campaña de vacunación, donde se está haciendo las visitas casa a casa y donde el personal está sufriendo asaltos, intimidación por personas, ¿verdad?, de las áreas de riesgo. Y entonces nosotros solicitamos, ¿verdad?, tanto a la dirección de aquí de Alonso Suazo que nos dé una respuesta o buscar estrategias como asistir a vacunar. No estamos en contra y no estamos que nos vamos a ir, sí vamos a ir. Por eso estamos en esto, que nos resuelva, pues, porque a nosotros nos acumula el trabajo. Ahorita viene otra vacunación, que es la de la viruela, entonces nos está acumulando el trabajo. Pero como no está en manos de Alonso Suazo resolvernos el problema, entonces lo pedimos a los regionales que ellos nos den una respuesta o que acepten las estrategias que nosotros ponemos porque conocemos el área. No es lo mismo ir un día a hacer una supervisión a estar todos los siete días. Y esto lo hago también en nombre de todos los demás compañeros, ¿verdad?, de los centros de salud que también están padeciendo este problema. Muchísimas gracias, Salomón. También vamos a dialogar por aquí con otras compañeras que también hacen ese mismo problema. Muy buenas, ¿cuál es su nombre? Soraya Ortega. Cuéntenos, ¿están preocupadas por la situación que están viviendo cuando andan de casa a casa? Lo que sucede es que en las zonas de influencia de nosotros, del centro de salud, hay zonas peligrosas, ¿verdad? Y ahí se aprovechan los delincuentes a querernos asaltar. Más si miran que solo somos mujeres, por eso estamos exigiendo seguridad. No dos policías, sino que manden bastante, porque salimos diez hasta doce brigadas a vacunar. Entonces, por eso es nuestra lucha el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas, ¿su nombre? Isis Cruz. Isis, cuéntenos, temen ustedes por su vida prácticamente cuando andan en esas campañas de vacunación. Nos comentaba Ana que están sufriendo de asaltos. Sí, tememos por nuestras vidas, ¿verdad? Porque siempre nos han asaltado, hemos tenido varias inseguridades en nuestras áreas de influencia, incluso nos han perseguido. Hemos tenido que salir corriendo de las áreas de influencia de nosotros, donde hemos andado vacunando. ¿Verdad? Y queremos seguridad para todas las brigadas que salimos del establecimiento. Muchas gracias. Vamos a finalizar por aquí. Muy buenas, ¿cuál es su nombre? Yo, Ana Calix. Cuéntenos, ¿cuál sería el mensaje también para las autoridades con ese gran problema que ustedes tienen? Bueno, lo único que les pedimos a las autoridades es que nos den seguridad, ¿verdad? Que nos pongan así como en aquellos años que ponían lo que es la policía militar, que siempre ha sido un gran apoyo para nosotros. Nosotros también lo queremos ahorita porque no es que denigramos a la policía nacional, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos están dando dos patrullas en lo que nosotros estamos dando la vuelta y la patrulla por un lado y nos están asaltando por el otro lado. Entonces, nosotros necesitamos que anden los militares así como en otros años. También necesitamos transporte. ¿Por qué? Y cuidarlos cuando andan durante esas campañas de vacunación. Ya en eso nos reservamos porque la verdad que no son ellos los que les tienen que dar seguridad porque nosotros con quien trabajamos es con Secretaría de Salud, no con ellos, no con nadie más, sino que con Secretaría de Salud. Por eso nosotros les exigimos a ellos, no a los demás. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, eso es lo que está ocurriendo aquí adentro de las instalaciones del Centro de Salud Alonso Suazo. Protección durante esas campañas de vacunación, ya que las enfermeras temen por su vida. A través de las imágenes de nuestro compañero Alan Godoy, nosotros regresamos con ustedes a los estudios principales de HSH.